¡A Dios mío, que viva Montreal! La montaña, belleza natural De oeste hasta el este Barrio Sur y los barrios del norte Mi amigo, el DJ Poirier El talento bruto que se mueve La escena, independiente Bajo el solo, bajo la nieve Dios mío, que viva Montreal Yahweh y Allah, Wakbar Satanás y mismo Yehova Kalimá, Krishna o Bura Los ateos les vale rezar Cada noche hasta Lipalbar Por el plato, por el maile Con el Carnival Sound System Aquí viene la nueva era Pa' que baile la tierra entera De Montreal Universal Sobre la nieve se pone la sal Dame chile pa' quemar el invierno Tu cuerpito pa' estar calientito Luego llegar a abril Y las terrazas volverán a abrir Las mujeres a sonreír Y los deseos a derribar